Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN, muchas gracias por estar del otro lado como siempre. Hoy tenemos una información realmente muy importante, gracias a la gente que confía en nuestra producción, gracias a la gente que confía en nosotros, somos un equipo en ADN y la gente está confiando cada vez más en que nosotros hacemos lo que de alguna manera está solicitando muchas personas en Córdoba, hay que tratar de transparentar algunas situaciones que nos pasan como sociedad. Y lo que nos pasa como sociedad es realmente grave, desde el narcoescándalo que te mostrábamos el año pasado a esta parte venimos reflexionando mucho sobre la droga. Este programa también viró mucho al pensamiento respecto a la droga, aunque hace 10 años que trabajamos en algunos crímenes que se cometieron por el hecho de la droga, hace 10 años también que mostramos que en Córdoba había un narco menudeo muy importante, pero también en los últimos tiempos nos hemos constituido en un programa que te ha mostrado realmente quiénes son los que manejan la droga en Córdoba y algunos dicen que no hay que politizar el narcotráfico. Después de nuestro programa muchos salieron a decir que no había que politizar el narcotráfico y lo único que politizan el narcotráfico, te hemos demostrado acá en este programa, son los verdaderos políticos, los verdaderos políticos, los políticos que nos manejan hoy como sociedad son los únicos que de alguna manera politizan el narcotráfico, poniendo concejales, poniendo legisladores, poniendo directores, gente que pertenece al narcotráfico en puestos claves del estado provincial, municipal y también hay que decirlo nacional. El narcotráfico lamentablemente se ha constituido en un gran negocio no solamente para la clase baja sino también para clases altas y para la dirigencia política en muchos de los casos tenemos que repetirlo lamentablemente. Hoy lo que vamos a ver es un crimen y aparece una nueva hipótesis, un crimen en primera persona relatado por la persona que aparentemente lo cometió a ese crimen, él se hace cargo, dice quienes participaron y hasta hoy quedó en la nebulosa, algunos decían que era uno de los desaparecidos de la democracia, otros decían que era por el narcotráfico, que había dos narcotraficantes en pugna y que por eso uno termina muerto, otros decían que era abuso policial, la policía que había sido parte de un abuso policial, el rubio del pasaje, de eso vamos a hablar, del rubio del pasaje. Hace dos años y medio que desapareció esta persona, en realidad ahora vamos a escuchar a la persona que dice haberlo matado, quienes participaron de ese crimen, cómo fue el crimen, pero sobre todo lo más importante es por qué, por qué se cometió ese crimen. Quizá acá salga revelado que no se trató de una venganza por narcotráfico y ¿sabes qué? Eso es peor, porque quiere decir que no solamente entre narcotraficantes se corre riesgo, es decir, no solamente si vos sos narcotraficante vas a correr riesgo de quedar muerto en una esquina o quedar preso de un menor de edad que te pegue un tiro en la cabeza. El problema es el narcotráfico, en donde se cría la gente, en donde se crían los menores, viendo un contexto lamentable, en donde la vida no vale absolutamente nada, porque la droga está por encima de eso. La droga es el negocio, el negocio que ha invadido Córdoba. Una cosa es que sea por narcotráfico y otra cosa es que el narcotráfico sea el caldo de cultivo para una muerte. Y después te vamos a explicar esto, porque en un ratito vamos a escuchar en voz del asesino, supuestamente, relatar cómo fue, a dónde fue, cuánto pagaron y cuál fue el verdadero motivo de la muerte del rubio del pasaje. Vamos a repasar qué fue de esa muerte. El 19 de febrero de 2012, Facundo Rivera Alegre no volvió a su casa luego de asistir a un baile de cuarteto donde cantaba Damián Córdoba. Hasta hoy, las hipótesis de su desaparición son principalmente dos. Que el rubio del pasaje murió fruto de un abuso policial o producto de un ajuste de cuentas por narcotráfico. Su cuerpo jamás apareció. Y los principales sospechosos son Pablo Rearte y KL, dos hermanos hijos de una mujer muy cercana a dirigentes del PJ de la seccional Quinta, que han sido varias veces mencionados en causas de drogas. Pero además de los hijos de María del Carmen Rearte, fue arrestado Aldo Marcelo Monge, un ex empleado municipal que desempeñaba tareas en el cementerio San Vicente. Es que allí se habría cremado el cuerpo del rubio del pasaje con la supuesta participación de Monge. Así las cosas, luego de infinidades de marchas e intervenciones sociales. En abril de este año, el fiscal Guillermo González elevó la causa a juicio. Sin embargo, la medida fue anulada y Aldo Monge liberado. Los motivos de la anulación del juicio fueron la falta de claridad y especificidad en el relato acerca de cómo sucedieron los hechos. Esto quiere decir que no existe una descripción detallada de la muerte del rubio del pasaje. Esta noche, a dos años y medio del crimen del rubio del pasaje, vas a conocer una nueva hipótesis sobre la muerte de Facundo. En ADN, accedimos al testimonio de una persona que se hace cargo del crimen y cuenta cómo, dónde, con quién y por qué mató a Facundo Rivera Alegre. Muy bien, Santiago, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a empezar a repasar de qué se trata las hipótesis principales del crimen, ¿no? Se manejaron tres hipótesis. Sí. La primera, al poquito tiempo, habla de una sobredosis. ¿Qué decía el diario en ese momento? Dice que el joven sufrió un problema cardíaco que le costó la vida motivado por una sobredosis de cocaína. Marcaban, dicen que los vecinos en la quinta, marcan que por general no se entierra. Todo lo que se quiere desaparecer, autopartes, armas, evidencias, va a parar en las lagunas. Las lagunas están en la zona de la circunvalancia. Sí, señor. Por eso, esas grandes canteras que eran canteras y que se llenaron de agua porque cavaron demasiado. Entonces se formaron esas lagunas en donde la policía en principio buscaba. Exactamente. Ahí, durante tres días, los buzos buscaron al rubio del pasaje y no la encontraron. Sí, señor. Otra hipótesis marcaba que es responsable de la policía. La principal persona que sostiene esta hipótesis es la mamá de Facundo. Bien. Que plantea que hubo un abuso policial. Es decir, lo que plantea la madre de Facundo es que hubo un abuso policial, con lo cual hace cargo al Estado de la desaparición de su hijo. Eso puede tener alguna alternativa o puede ser una de las alternativas para llevar a juicio al propio Estado y sacar un rédito o no, o no, pero digo, el Estado siempre tiene que responder, ¿no? Hay que agregar que la madre apuntaba contra la policía porque en aquel momento uno de los que investigaba era Rafael Sosa. Sí, señor. Y la tercera hipótesis tiene que ver con el narcotráfico. Dice, todo indica que Rivera Alegre fue muerto en una disputa de narcos. El joven habría sido asesinado en medio de una violenta discusión por la compra de droga con un billete falso. Esa sería la tercera hipótesis. Narcotráfico, policía y sobredosis. Bueno, ninguna de estas tres hipótesis van a coincidir finalmente con lo que es el relato del propio asesino, según él lo está reconociendo. Ninguna de estas tres hipótesis van a coincidir con esto y después te vamos a contar por qué sí tiene vinculación con el narcotráfico. Evidentemente, de a poquito vas a saber quién es la madre de uno de los chicos que se hace cargo del crimen, ¿no? Y quién es el padre. Hasta ahora el padre nunca se había hablado y en esto él dice que el padre ha participado justamente en el encubrimiento de este crimen. Pero vamos a ver después la historia del padre de uno de los chicos que se hace cargo, entonces, como te decía recién, del crimen del rubio del pasaje. Es realmente importante escuchar cómo es el relato de qué es lo que hacen con el rubio, de que está vivo hasta que finalmente lo matan, ¿no? Es realmente increíble sentir cómo la vida no vale absolutamente nada en alguno de los barrios de Córdoba, pero que esto no está circunscrito a una zona particular y que está cerrada en Córdoba, ¿no? Cada vez se va diseminando más y esta gente participa de la sociedad, también hay que saberlo. Por eso en un rato te vas a quedar con la boca abierta cuando escuches el relato, ¿no? Sí, es increíble la naturalidad con la que uno cuenta un crimen. Realmente es increíble. Y también es increíble cómo, esto que marcamos recién, cómo los vecinos conocen los códigos, conocen si matan a alguien, a dónde va. O sea, está naturalizado el crimen, la droga. Es increíble. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una entrevista que se le hacía desde Canal 10 a Colela, es la María de Carmen Rearte. Una persona que evidentemente tenía vínculos con el Chancho Sosa, después te lo vamos a explicar, que tenía vínculos con Liliana Juncos, no sé si te suena, y con algunos concejales del PJ que lamentablemente, y hay que decir lo que son de la zona, de la seccional quinta, en donde quieren participar todos los políticos y ganar esas seccionales populosas, en donde parece que es más fácil conseguir el voto, porque no hace falta convencerlo políticamente, sino que hay otro tipo de argumentos para poder convencer a la gente de la quinta. Entonces, Colela decía obviamente que no era narcotraficante. Ante la pregunta de un periodista, si le dicen vos sos narcotraficante, evidentemente que Colela iba a decir absolutamente que no. Pero bueno, esto decía Colela y en un ratito te mostramos quién es verdaderamente María de Carmen Rearte. La policía está segura de que vos... Que soy la segunda jefa de Chancho. Exactamente, de que vos vendés cocaína y trabajás para el Chancho. Sí. A vos se te acusa entonces de ser un narco. ¿Vos sos narcotraficante? No, vos vivís la casa, no tengo hace años que laburo en la municipalidad. Vivo que me ayuden mis hijos y que me ayuden mi marido y laburo, nada más. ¿Y de dónde sale esto de que vende, que vende, desde que hace años que vende cocaína? Pregunta a la policía. Hoy, Texas 4 es la mejor opción para invertir en tierra, totalmente en cuotas. Lote Joven, gerenciado por Regan Pelay. www.lotejoven.com.ar Bueno, esto decía Colela, hay que preguntarse después por qué y cómo llega a la municipalidad, a ser empleada municipal Colela Rearte, María del Carmen, ¿no? Entró, ingresó en el año 1996, en la época de Martí, a la municipalidad. Hay que preguntarse cómo es que llega esta gente a formar parte del Estado, porque en definitiva es eso, forma parte del Estado en alguna medida, ¿no? Y sigue estando los vínculos constantes, que desde este programa se han marcado, de la droga con la política, es como que es una constante. Ya lo vamos a comprobar eso a raíz de todo lo que vamos a ir mostrando, sí. Fíjate, esto es un informe de Diario El Argentino. Sí. Los cólelos, una familia atravesada por el narcomenudeo, decía el periodista Waldo Sárvedo. Esta nota la da la colela el día que le detienen a los hijos. Sí. La colela, ¿qué dijo? Que el pez gordo va a caer. ¿Quién es el pez gordo? El chancho Sosa. Dicen que el chancho Sosa vive en la misma calle de a tres cuadras de la familia de RAP. Sí. La misma nota marca que el chancho Sosa está casado con una nieta de la célebre traficante Ramona Gorda Kika. La Gorda Kika es parte de la red Holanda. La Gorda Kika era una de las principales, lideraba una de las principales narcos en Córdoba, hace mucho tiempo, en la década del 90, y que para esa trabajaban absolutamente todos. Después aparece el chancho Sosa como competidor de la Gorda Kika, y aparentemente también María de Carmen. Lo dice en un ratito el propio asesino, hay que decirlo, no nosotros. Estamos diciendo que el propio asesino reconoce que su madre vende droga. Atención con esto. Pero, digo, hubo un enfrentamiento entre bandas. La Gorda Kika, como decíamos, era la principal en ese momento, que cuando le hacen un allanamiento en Villa Carlos Paz, a la casa de la Gorda Kika, estaba Liliana Juncos, la que después fue legisladora y tuvo varios cargos en el gobierno provincial, estaba dentro de esa casa. Lo que pasa es que se hizo pasar como empleada doméstica Liliana Juncos en ese momento y por eso no había quedado detenida. Pero seguimos con los vínculos. Entonces, el chancho Sosa salía con la nieta de la Gorda Kika. Bien. Natalia Rearte, que es la hija madre de la cólera, murió en el 2007 y está a casa, ¿con quién? Con Damian Sosa. El hermano del chancho Sosa, Damian Sosa, recordemos que está prófugo para la justicia. Para nosotros no, lo agarramos, si quieren se lo filmamos de nuevo, pero la verdad que lo hemos agarrado dos o tres veces en distintos lugares y la justicia dice que está prófugo Damian Sosa. El informe marca además que la cólera se sorprendió cuando la ganaron. ¿Por qué? Porque ella pensaba que estaban investigando o buscándolo al yerno, a Damian. Pero en realidad era por el tema del ruido del pasaje y cuenta que hallaron la tumba de la hija en busca del ruido del pasaje. Y el otro vínculo es que otra de las hijas trabaja con el chancho Sosa. Una de las hijas entonces de cólera estaba casada con Damian Sosa, que está prófugo de la justicia por tema de droga y por un asesinato que en algún momento cometió. Bueno, nosotros te lo mostramos el año pasado, después Chancho Sosa con una nieta de la gorda Kika y acá vemos que una de las hijas de Colela Rearte trabajaba para Chancho Sosa y es por eso que estaba presa en realidad, ¿no? Exactamente. Bueno, una situación bastante compleja, pero esta es la realidad en Barrio Maldonado. Ahora vamos a escuchar a Colela y a sus hijos negar absolutamente que ellos sean narcotraficantes, aunque esto después vamos a contrastarlo con el relato nuevamente de quien se dice haber matado al rubio del pasaje. ¿Y vos qué pensás de la droga? Estaba llevando a la piel el placar y le pusieron 200 gramos. Sí, mi hija, lo ven de droga. Ahora vamos a hacer el entrecruzamiento de relaciones entre cada una de las personas que están sindicadas como narcotraficantes. Recordá que después de nuestro informe, Chancho Sosa está preso. Eso es lo que se reconocía también en el artículo de Waldo que habíamos recién del argentino, ¿no? Y hay que recordar que también Chancho Sosa había dicho en una nota televisiva que no era narco. Claro, sí, obviamente, un narcotraficante, si uno le pregunta si es narcotraficante, va a decir que no. Evidentemente, a un asesino, si alguien le pregunta en cámara si es asesino, va a decir que no, evidentemente no va a liar. Veamos los vínculos de la red de Barrio Maldonado. Sí. Tenemos a La Colela y tenemos al Chancho Sosa. La primera unión es Ivana Ferreira, una de las hermanas de La Colela, que está detenida. ¿Por qué? Porque está acusada de guardar la droga al Chancho Sosa. Bien. Después tenemos los dos hijos de La Colela que están involucrados. Ivana Ferreira es hija de La Colela, no es hermana, es hija de La Colela. Después están los dos hijos de La Colela que están sospechados de estar involucrados en el crimen del rubio del pasaje. Tienen distinto apellido porque son de distintos padres. Después vamos a ver cuál es el padre del menor. Bien. Después tenemos a Natalia Rearte, otra de las hijas de La Colela que estaba casada con Damian Sosa y que murió en el 2007. Damian Sosa, hermano del Chancho Sosa, también narcotraficante y todavía está debiendo alguna pena por algún crimen cometido hace mucho tiempo. Y después, como veíamos, el Chancho Sosa estaba casado con la nieta de la gorda Kika. La gorda Kika trabajaba con Liliana Juncos. Liliana Juncos trabajaba para la gorda Kika en una primera instancia. Y Liliana Juncos, la madrastra del Chancho Sosa, la madrastra de Damian Sosa, prófugo y la madre de Elio Juncos. También involucró a varios casos de narcotráfico. Y sí, claro, Elio Juncos trabajaba, él mismo lo reconocía con Damian Sosa en el tema de narcotráfico. Así que, fíjate lo que es la red de Barrio Maldonado. Obviamente que esta es una de las redes más importantes de la ciudad de Córdoba, aunque ahora se ha desbaratado. Y ya te lo dijimos varias veces y lo pusimos en cámara. La red de El Tuerto Cacho se está haciendo mucho más grande porque todos estos han terminado presos. No sé por qué la policía o la justicia no ha ido en contra de El Tuerto Cacho, pero nosotros te hemos mostrado absolutamente todo. Esta es la red de Barrio Maldonado. Ahora, ¿vos creés que la red de Barrio Maldonado solamente se circunscribe a Barrio Maldonado y que eso está alambrado? Que hay un alambrado perimetral y que esta gente no sale de Barrio Maldonado. ¿Y vos creés que para ellos la vida vale lo mismo que para vos? Estás equivocado. Esta gente circula por la ciudad de Córdoba como circulas vos. Y podés tener en algún momento un problema como el que tuvo el rubio del pasaje con un integrante de esta red. Y después vas a ver cómo murió y por qué murió. Y ahí te vas a dar cuenta que no hace falta ser narcotraficante para morir en manos de un narcotraficante. Que puede pasar cualquier cosa. Un error, podés chocarle el auto a un narcotraficante y el narcotraficante está enojado y te pega un tiro. ¿Por qué? Porque la vida para él no vale lo mismo que para vos. Veamos las imputaciones que hacía Alejandro Moyano, el fiscal, en aquel momento. Te dice que el chico este le pegó en la puerta. Él dice que él estaba perdiendo con el suyo ahí en la puerta. Él estaba perdiendo con el suyo, que el suyo lo estaba haciendo cagar a él. Que yo salto, dice que le meto un palazo a él, le dijeron. Que le meto un palazo, se confieso y le pegó un tiro en la cabeza en la puerta de mi casa. Y estábamos, y estábamos cremín para ir a ver el cementerio que los quemaron. ¿A dónde lo voy a tener? Ah, sí, lo que me falta. Lo único que me falta que vean ellos, abrimos el pozo negro. A ver si lo comen. Tecnocolón, en Córdoba. Y también en Arroyito. Tecnocolón, productos y servicios. Fue tan grande y es tan grande la presión social para que aparezca el rubio del pasaje. Se hicieron muchísimas marchas. Los medios de comunicación hicimos eco permanentemente de lo que estaba sucediendo con su madre, con sus amigos, de lo que pedían, de lo que se solicitaba. Se hablaba también de derechos humanos, un desaparecido en democracia. Fue tan grande la presión, insisto en esto, que el gobierno de la provincia de Córdoba en un momento ofrece una recompensa a supuestos testigos que conozcan algo sobre lo que haya ocurrido con el rubio del pasaje. Eso intuyo que, quien ahora, en un rato vas a escuchar que se hace cargo del crimen y cómo lo hace y cómo lo comete, se lo hubiera contado a varias personas en el barrio. Y esas personas, por 200 mil pesos, fueron a testimoniar. El tema es que muchos de esos testimonios no se puede corroborar de que sean tan verídicos o que hayan visto lo que dicen haber visto, sino que pueden haber escuchado y haber dicho lo que en realidad no vieron. ¿Por qué? Porque se trataba de cobrar los 200 mil pesos y ahí es donde también se embarra la cancha. Hay una parte positiva de ofrecer una recompensa y la parte negativa que me parece que es lo que ha ocurrido en todo este caso porque evidentemente se ha ensuciado mucho y los relatos no coinciden uno con otro. Entonces, transparentemente, si se quiere. ¿Qué pasa? El fiscal reconoció en su momento que la hipótesis más fuerte la maneja en base a un testimonio. Pero ese testimonio, hay que decirlo, se dio por los 200 mil pesos o gracias a los 200 mil pesos que el Estado Provincial ofrecía por testimonio. Entonces, gracias a esos 200 mil pesos se obtuvo el testimonio principal, por lo cual hoy hay dos detenidos. Esto decía Fisca. Uno de los mayores está imputado de homicidio agravado por el uso del arma. Otra de las personas, Aldo Monge, está imputado de encubrimiento agravado. Y la otra persona, que es menor, que no podemos dar el nombre, a la época del hecho era un menor inimputable. Después de este programa seguramente va a haber otra imputación, porque hay un nuevo elemento y un nuevo sujeto que participa absolutamente de todo. Lo que sí sabemos es que se tiene que imputar. Después se verá si se pueden darle algunas responsabilidades o alguna condena a esa persona. Pero seguramente hay que investigarlo porque el propio asesino, si aún se va a hacer cargo acá en ADN, lo nombra, lo menciona, como la parte importante para que después el cuerpo del rubio desaparezca. Hubo dinero en el medio y hubo un nexo con una persona que trabaja en el cementerio San Vicente. Pero ahora vamos a escuchar a Colela Rearte en una parte de entrevistas que daba a los medios de comunicación y cómo Colela decía que justamente los vecinos, recibiendo los 200 mil pesos, habían testimoniado. Y ponían dudas esos testimonios porque, claro, por la plata podían mentir también. Y Colela alguna de las pruebas tenía respecto a esto, algunos indicios tenía. Lo que pasa es que es muy difícil defenderse en la situación en la que se encuentran María de Carmen Rearte y sus propios hijos. Nosotros hemos recolectado pruebas a través de todo este tiempo. Pequeñas pruebas, indicios. Y en la última semana hemos tenido incorporado pruebas importantes que fue la que determinó la detención de estas personas. Es una testimonial que tiene que ver con gente que conoció lo que ocurrió en el barrio. ¿Pero esta persona que declaró se presentó o accedió en virtud de esta recompensa que había? Sí, es una de las personas que tenía interés en la recompensa. Bueno, ya falta cada vez menos para escuchar el relato estremecedor de quién se hace cargo del crimen acá en ADN y conocer también que otras personas habrían participado de ese crimen, ¿no? Sí, y la verdad que se va a sorprender la gente porque, como decíamos recién, nosotros cuando lo escuchamos por primera vez no podíamos creer la naturalidad con la que esta persona narra todo, como si hubiera matado a un perro. Sí, y yo creo, insisto en esto, que no es la culpa de esa persona menor de edad en su momento y tampoco si fuera mayor sería culpa de esa persona, sino que hay culpas compartidas entre la política. Por eso sí hay que politizar el narcotráfico porque el narcotráfico es político, lamentablemente, y hay que reconocerlo así porque en la medida que no reconozcamos que el problema es parte de la política, no vamos a poder nunca sacarlo al narcotráfico o erradicarlo o por lo menos mitigarlo, tratar de que el narcotráfico no tenga el poder que hoy se maneja. Pero en un rato sí vamos a escuchar a este menor que se ha embebido de un contexto cultural lamentable en donde evidentemente la vida no vale absolutamente nada. Para comunicarte con nosotros, porque gracias a vos nosotros podemos llegar a estos casos, porque cada vez tenemos mejor información porque en ADN cada vez somos más, somos poco del equipo, somos muy chicos del equipo, pero muy grande la gente que colabora con ADN, es mucha la gente que está en distintos lugares y que quiere colaborar con ADN y se juega para colaborar con este programa. Te tenés que comunicar al 153 53 111, 153 53 22 22 o 153 53 33 33. También estamos en Twitter y en Facebook como ADN sitio oficial y en Twitter hoy el tema, el hashtag es crimen del rubio. El hashtag es crimen del rubio. Llega Crystal Lagoons, la primer laguna sustentable del interior del país, un pequeño paraíso de aguas cristalinas, emplazado en Acuavista, una urbanización ecológica y amigable con el medio ambiente, con todos los servicios para tu familia. Acuavista, a 15 minutos del centro, en Malagueño, desarrolla Artemisa, comercializa Sergio Vilela. Muy bien, ahí termina la primera parte de ADN, ya hemos hecho todo el contexto, ya sabés qué pasó con el rubio del pasaje, en realidad lo que pasó en los medios de comunicación, qué ha trascendido hasta ahora, cuáles son las hipótesis, qué es lo que se maneja en la policía, qué es lo que se maneja por parte de la propia familia de los Rearte. En un ratito vamos a empezar a develar, ya sí todo, absolutamente todo, cómo fue cometido el crimen, según la persona que dice haberlo cometido. Te doy un consejo, Demián, dale. Viví en un lugar de ensueño, la Cuesta Villa Residencial, en una ubicación privilegiada, en la zona de los mejores barrios de la ciudad de Córdoba, exclusivo de Grupo Amiterra. Departamentos en condominio, con todos los servicios y las mejores vistas, cuenta con centro comercial de 10 locales y estacionamiento propio. La Cuesta Villa Residencial, la tranquilidad de un barrio cerrado, lo que su familia se merece. Comercializa Saltiva Propiedades, llamando al 153 22 22 22. Bueno, te podés comunicar con nosotros, como te decía, al 153 53 11 11 22 22 o 33 33, mejor si lo haces a través de mensaje de texto. También estamos en Facebook como ADN TV Sitio Oficial o en Twitter como arroba ADN TV. Si buscas la mejor opción en salud privada que no te cobre de más, con la mejor prestación de salud y clínica propia, no lo dudes, Sanarte es tu opción. Porque cuenta con una amplia red de prestadores, descuentos en farmacia, atención en urgencias y emergencias, sin órdenes ni coseguros. Además, tiene clínica odontológica propia. No lo dudes más, Sanarte. Y para más información, tenés que llamar al 4 21 33 54. Oye, el hashtag es Crimen del Rubio. En un ratito volvemos, tenemos tres minutos de tanda, ya volvemos, dale. Opina en Twitter, arroba ADN TV. Soberia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza y qué más. Humilde y generosa, zorra y mentirosa. Cabazón, baños químicos y desagotes. Julio Roca 426, teléfono 460 10 89. Soel SAC, sindicato obrero y empleados de empresa de limpieza, servicio y afines de Córdoba. Entre Ríos 372, más inclusión social, más educación, más salud, más cultura. Villa Carlos Paz, más cerca de su gente. Smata Córdoba, Omar Dragún Conducción. Te pueden robar la ilusión y no hay cura ni remedio que te hagan ver mejor. Garantice sus operaciones, contrate martilleros, corredores públicos y administradores matriculados. Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Córdoba. La Negra y yo siempre pensamos que lo más importante es la casa propia. Por eso vinimos a Ecotierra, que tiene los precios más bajos del mercado. Ecotierra, Colón 440, oficina 17. Te presentamos un lugar donde la atención personalizada se nota desde el primer momento. Un lugar con el mayor stock de repuestos Ram, Dodge, Crassler, Jeep, Mopar y el personal más capacitado del interior del país. Servicio Técnico Oficial, McWagen. Venía a conocerlo. Vos y tu auto van a querer volver. Tomás Méndez se viste en Leritage. Muy bien, en la primera parte de este programa has visto lo que fue la muerte del rubio del pasaje. Según los medios de comunicación y según la justicia y según la policía también. En un ratito vas a ver lo que fue, lo que es la muerte del rubio del pasaje para nosotros. En un ratito vas a escuchar a la persona que se hace cargo del crimen. Muchas gracias a la gente de Leritage por vestirme ahí que está en Galería Rex. Gracias a Cristian Armidis. Y además gracias a la gente de Charbotier por los zapatos. Me calza Charbotier de la Plaza San Martín. Demián. El que mejor paga el oro en Córdoba es Tito. Tito se trasladó a Tucumán 91. Bueno, señores, ahora sí largamos con lo que es parte de nuestro informe. Hemos grabado un compañero, un compañero que está en el Instituto de Menores, un compañero de KL, le vamos a decir. Uno de los hijos de La Colela, con otro padre, porque son dos hermanos los que están siendo culpados. Uno de apellido Rearte y este de apellido Lucy. De todas maneras hay que decir que este menor está alojado en el Instituto de Menores. Y allí un compañero hablaba con una persona de nuestra producción y le decía básicamente para él quién era KL. Uno de los hijos de La Colela lo ponía en situación, lo ponía en contexto. Pudimos ingresar allí y grabar después una conversación que hubo en ese instituto. Una persona infiltrada de ADN, entonces como te decíamos recién, se metió a ese instituto. Y bueno, estuvimos haciendo seguimiento de varios días y pudimos dar con un testimonio realmente revelador. Pero escuchemos primero al compañero de KL. La policía está segura de que vos... Que soy la segunda jefa de Chancho. Exactamente, de que vos vendés cocaína y trabajás para el Chancho. Sí. A vos se te acusa entonces de ser un narco. ¿Vos sos narcotraficante? No. Vos vivís la casa. No tengo hace años que la aburre en la municipalidad. Vivo que me ayuden mis hijos y que me ayuden mi marido y laburo, nada más. ¿Y de dónde sale esto de que vende, que vende? ¿De que hace años que vendes cocaína? Pregunta a la policía. ¿Ves que estamos en el tema del tubo y del pasaje? ¿Y esa pregunta es de que la gente vendió uno? ¿Del Chancho Sosa? ¿De la cólera? ¿De hijo de la cólera? ¿Qué hijo de la cólera? Chancho Sosa, que es fuerte, pez gordo. De la ciudad. ¿Cómo? Salió por la... ¿Salió en ADN? ¿Cana, ADN? ¿Lo sacaron? ¿Cuándo se ve que salió en ADN? Salió la madre Lucy. La cólera. Salió, a ti no le da cana a Chancho Sosa. Que Chancho Sosa tenía muchos kilos en el campo, que tenía más de 30 kilos de ladrillo de droga en el campo. Y cuando van al campo, sacan como 25 kilos. Y la cólera se deja una banda de kilos también. La Negri y yo siempre pensamos que lo más importante es la casa propia. Por eso vinimos a Ecotierra, que tiene los precios más bajos del mercado. Ecotierra, Colón 440, Oficina 17. Eso dice un compañero de KL, de una de las personas que después se va a hacer cargo del crimen, en respecto a quién es la cólera. Por eso decimos que todo esto, el caldo de cultivo es el narcotráfico. Y lo lamentable, y lo vuelvo a repetir, es que este no es un crimen aparentemente entre narcotraficantes, sino que es un crimen de peleas, peleas comunes, digamos, que uno puede tener en la calle, con cualquier otra persona. El tema es que para uno vale la vida, lo que para otro no vale eso mismo, que para, por ejemplo, las clases medias en Córdoba. Lamentablemente hay que decirlo. Y estamos todos mezclados, somos todos parte de la misma sociedad. Es decir, no se divide por clases ni por actividades. No hay médicos por un lado, arquitectos por otro. Todos circulamos por el mismo lugar. Narcotraficantes, médicos, periodistas, etc. Vamos a ver el estado actual de la causa del ruido del pasaje. En abril de 2014, la causa fue elevada a juicio. La elevó el fiscal de instrucción, Guillermo González, y la principal hipótesis es la que narrábamos hace un ratito. Una disputa entre narcos por un billete falso. Bien. ¿Qué pasó en junio? En junio se anuló la elevación a juicio. ¿Por qué? Porque el fiscal pide mayores detalles. Más precisiones, sobre todo. Más precisiones. Sobre todo en quién fue, para ver si hay responsabilidad de alguien en el cementerio San Vicente. Exactamente. Claro, no había tantas precisiones. Le pide más detalles sobre eso y también sobre todo, sobre todo el caso que pasó, porque es como decimos hace un ratito. Todo se ha armado en base a testimonios de vecinos que han escuchado seguramente a KL narrar lo que en un ratito va a contar. Claro, claro. Puede haber sido por eso o que lo ha narrado una tercera persona que lo ha escuchado él, con lo cual no son terminantemente coincidentes cada uno de esos relatos. Ahora lo vamos a escuchar a KL, hablar justamente gracias a una persona que ingresó de ADN y a un joven que se animó a grabarlo, que ya no estaba en el instituto, y bueno, obteníamos esta grabación. ¿Vos qué pensás de la droga? ¿Yo? Yo nada, si yo sé que todo aquello hace es venda. Si no, no me hace nada, si yo la estoy con ella, va a que me van a grabar. La toma, porque toma. Yo me la tomo. Yo me la tomo y junto. ¿Mata? No la puedo matar porque es mi hijo. Pero ahora empieza el juicio, no sé si el mes que viene. Lo único que su nombre no sale porque son menores de edad. ¿Mi arma no sale? ¿Sale? ¿Mi arma no? ¿Por qué va a avisarte? ¿El tubo? ¿Por qué salían las evidencias de la ARCAN? ¿La ARCAN? ¿La E? ¿La E? Sí, salió en la ARCAN. ¿La Luz? ¿Sugún te hiciste cargo? No, no es para los dos. No, no es para los dos. Si me pones, te lo pones, esto era un poco que yo con tu menores de edad. No, yo. Mi arma no me llora. Mi lleva el malo que mi arma. Era el que yo se murió. ¿A quién es tu segundo ya? ¿Por qué? Que no vaya solo. ¿Ah? Sí, porque yo no sabía que el baile tenía problemas. No, pero a la manera de ver que yo no empiezo con el baile. Yo fui a la AME un domingo, era morocha. Fui calzado con una pístola. Fui calzado con una pístola. Cuando elijas el camino para garantizar tu futuro, en la Fundación Universitaria Eduardo Lapa, encontrás las mejores opciones. Perito Tazador, Administración Inmobiliaria, Tazación y Venta de Obras de Arte. Bueno, el Pizacoco supuestamente son esas bandas que se forman y que a la madrugada van a robar a distintas personas que participan de algún baile de cuarteto, que están en la calle y que la patotean. Eso es lo que decía KL, ¿no? Respecto al rubio del pasaje, que era supuestamente la actividad que realizaron después de los bailes. Y le dicen Pizacoco porque al que está en el piso justamente le pisan la cabeza mientras los otros le roban. Bien. Un dato, recién KL mencionaba los bailes de Damian en la morocha. Sí. Bueno, vamos a agregar este documento. Esto está extraído de las redes sociales de estos dos chicos. Este es el rubio del pasaje, en la morocha, en el 2012. Y este es KL, en la morocha, también en el mismo año. Sí, convengamos que estas fotos son oficiales de la página damiancordoba.com.ar, con lo cual son asiduos asistentes a los bailes de Damian Córdoba. Ambas personas y por eso de alguna manera valida el relato que ahora vamos a escuchar. Incluso la banda del rubio pertenece, tienen banderas, se identifican, pertenecen a grupos. Está perfecto. Dentro de los bailes cuarteto hay distintos grupos que responden a barrios, a bandas. Bien. Ahora lo que vas a escuchar es a KL responsabilizando a sus padres, ¿no? A ambos padres. Escuchaba recién que Colela decía en los medios de comunicación que ella no es narcotraficante. Ahora vas a escuchar a su hijo negando esta situación. Es más, afirmando que sí lo es. Y también vas a escuchar que su padre colaboró aparentemente en el crimen. Su padre fue quien hizo un nexo que hacía falta que surgiera ese nexo para que desaparezca el cuerpo del rubio del pasaje. Esto es parte de lo nuevo que vas a escuchar ahora y también parte de lo nuevo tiene que ver con el fin del por qué se dio ese crimen. Fíjate. Fui calzado con una pistola. Acá se me lo cae y yo a mi güey y la moto me lo estacionó y fui ante el baile y fue un tremómetro. O sea, en un punto de su giro empezó a buscar el jefe, empezó a volar, se haga todo. ¿Pero yo no puse más droga? No, no, no. Nada que ver. Nada que ver eso. Sí me da nada que ver. Esto chavo, muy de eso. De lo que yo lo hice y si no me daba así, me daba así de error. ¿Vos sos un narcotraficante? No. Vos vivís la casa hace años que la hubo en la municipalidad. ¿Y de dónde sale esto de que vende, que vende, desde que hace años que vende cocaína? Pregunta a la policía. Si me daba así, me daba así de error. El chiquillo no puede salir de la vida. Un niño, su coche, no salió la pistola de abajo de la cinta de moto. Y se cae en una banda, el pil, el punto y todo por los pies. Y ahí me fui a como interrumpiría y en general el par, el pasaje. Bueno, comíamos en la localidad de Toledo. Después vas a conocer, en realidad ahora vamos a conocer quién es el padre de esta persona que dice cómo lo habría matado al rubio, ¿no? El padre de KL, según el certificado de nacimiento, es Juan Carlos Luzi. Sí, señor. Juan Carlos Luzi, en el 2002, en Villa María, surgió una causa por tráfico de drogas, donde quedaron todos libres, pero, dice la nota, el cuarto implicado de la causa que llevó a juicio Juan Carlos Luzi, fue condenado cuatro años y tres meses de prisión efectiva por tráfico de drogas. Esta causa investigaba la red de drogas de Córdoba a Belville. Por esa causa cayó Juan Carlos Luzi. Juan Carlos Luzi, no pudimos determinar fehacientemente que sea el padre de este chico, sí, este es el certificado de nacimiento del chico, salen los dos padres, María Carmen Rearte y Juan Carlos Luzi. Hay que ver si este Juan Carlos Luzi es la misma persona, pero por fuentes que hemos consultado sí se trata de la misma persona que entonces fue en algún momento apresado por narcotráfico. Pero hay un dato muy relevante en esto, muy importante, y es que, como recién decía el chico, su padre es quien le da la solución. Vive en Toledo, está a muy pocos minutos de acá de la ciudad de Córdoba, 20 minutos, 23 minutos por autopista, por la nueva autopista de la Ruta 9 Sur, pero hay que tener en cuenta esto, le van y le piden y le solicitan dinero a su padre y su padre en su casa, ahí nomás, saca 80 mil pesos. Fíjate para qué saca los 80 mil pesos. A uno de los mayores está imputado de homicidio agravado por el uso del arma, otra de las personas, Aldo Monge, está imputado de encubrimiento agravado, y la otra persona que es menor, que no podemos dar el nombre, a la época del hecho era un menor inimputado. y le dije papá, papi Mati 1, no sé qué puedo hacer, no quiero caer preso. Bueno, me dice mi papá, ahí me he movilado con una gente, y me quedé con el muerto tirando un segundo, cuatro horas, con mi hermano, y me quedaron tirando en la cabeza, y después de mi papá, me dice ahí, encontré una gente, recorro a los 80 de la boca, y dice para... ¿A mil pesos? Sí, el caminero del semásterio. Muy grande, hice mi papá, yo, yo, mi hermano, hice lo que es mi mamá. ¿Un poquito de otra plata? Era una boleta, un fiambre era. ¿De 80 mil pesos? ¿De qué pasa con los 100 mil pesos? Mi papá. Mi papá. Fijate cómo tratan a un ser humano, era un fiambre, y el padre consigue los 80 mil pesos, ahí automáticamente los tiene en su casa. Es raro que alguien tenga 80 mil pesos, o más, evidentemente, 80 mil es lo que le pidieron aparentemente en el cementerio para desaparecer el cuerpo del rubio. Pero hay que tener en cuenta una cosa, tenés que saber que la motivación de ese crimen no fue por una pelea entre narcotraficantes, se trató simplemente de una gresca entre bandas, le pongamos así. Ahora, todas estas personas que surgen, sí, de una banda de narcotraficantes, muy importante de Córdoba, participan socialmente de los mismos espacios en los que vos participás diariamente. Y tenés que esperar no tener ningún tipo de conflicto con ellos, que puede irritarlos como lo irritó, por ejemplo, el rubio del pasaje que lo volació. Es decir, le dijo cosas, lo habrá insultado a la salida del baile. ¿Qué pasa si vos chocás el vehículo de una persona que viene de una situación cultural como la que se vive en el barrio Maldonado, en Valle Apeyú, Maldonado, Colonia Lola, y podemos estar hablando tres horas respecto a los barrios que ya han sido tomados por el narcotráfico? Tengo problemas o tenía problemas con ese gil. Esa frase o ese problema alcanzó para que después vaya y él reconozca que le pegó un tiro. y aparte premeditadamente lo subieron al auto, lo subieron al vehículo, no fue algo impulsivo. Pero bueno. Pero fíjate, acá tenemos Maldonado, acá está el cementerio San Vicente, a Toledo, lo que marcamos recién, hay 23 minutos, 23 días, 23 vueltas. En 46 minutos se resolvió todo. Hasta así fueron a buscarlo al padre, a su padre que le daba la solución 80 mil pesos y un contacto en el cementerio San Vicente y después vamos a hacer hincapié qué pasa dentro del cementerio San Vicente. No me dice, ¿qué pasa? Es mi arco, porque me ha dado una nueva nueva. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? yo he visto así, ¿qué pasa conmigo? Ok, yo lo veo, no sé nada, yo no me cao, yo soy un hijo que seguí, me he escrito en la calle ahora, me he conocido. Ok, él ha llevado mi una ponte, él ha llevado con la 100 mil pesos para sacar una calle. ¿Qué pasa conmigo? Y aparte, ¿por qué tú lo vuelves? El abogado, viste, lo tenía que ordenar a la policía. Todo estaba mintiendo. Diciendo que... La otra dice un también mintiendo que nosotros no hacemos caro ni a paro. Y nadie sabe que no hace caro ni a paro. Porque sí, dicen que eso no hace caro ni a paro. Más allá de un cuero, pero no nos vamos a hacer caro. ¿Por qué no le decimos ustedes? Nunca, nunca, nunca. Y nunca nos pisan, ¿eh? Nadie sabe que fuimos nosotros, no nos vamos a hacer cargos, pero lo importante acá también es saber que hay una institución del Estado como el Cementerio San Vicente, en donde ya sí hay responsabilidades políticas así también. No puede pasar que un cementerio sirva para eliminar pruebas de crímenes. No puede pasar que un cementerio sea utilizado por narcotraficantes para esconder drogas en las tumbas. No puede pasar que un cementerio sirva o sus empleados del Estado municipal hagan como changas desaparición de cadáveres. Y acá sí aparece la responsabilidad del Estado municipal. La del provincial recién te la dijimos. Los nexos entre narcotraficantes como llegan y se cierran en un círculo muy importante en donde hay participación política de directores de gobierno, de concejales, de legisladores, de gente que ha llegado muy arriba en el Estado provincial. ¿Te das cuenta cómo sí hay que politizar el narcotráfico? Porque el narcotráfico se politiza solo. Porque nuestros políticos lo politizan al tomar o al formar parte del narcotráfico. O al tomar gente del narcotráfico para que formen parte de sus propias estructuras. Complicado, ¿no? Vamos a ver la última parte de K&R. Yo nunca nos pisa, porque de dos años nos estuvieron chigiendo. Estuvieron chigiendo dos años, bueno, y entonces ¿Cómo se hace el mundo de pasa que no? ¿Ah? ¿Cómo se hace el mundo de pasa que no? No, pisa el paso. ¿Pisa el coco? Pisa el coco. ¿Qué le son? Pisa el coco, eso es lo que no hay. Te bajan 100, 8 dólares. ¿Qué le son? Si es un coco, no estamos en la situación. Bueno, te podés comunicar con nosotros al 153 53 11 11 22 22 o 33 33. Dame un mensaje, Demián. Si estás cansado de que te aumente el combustible todos los días, hacé una buena inversión. Andá Biancardi GNC, el centro de conversión más importante del interior del país. Equipos de quinta generación combinados con tecnología de punta y el mejor servicio post-venta. Biancardi GNC. Comunicate al 474 5030 o visita la página de Biancardi www.biancardignc.com.ar Bueno, el hashtag hoy es Crimen del Rubio y además estamos en Twitter como ArrobaDNTV o en Facebook que ya tenemos más de 130.000 ya personas que están en el Facebook compartiendo constantemente lo que estamos solicitando y el alcance es realmente increíble de nuestra página de Facebook. Grupo Dinosaurios tiene el departamento que estás esperando listos para habitar y con entrega inmediata. Milénica Residencia Universitaria, Milénica Sagrada Familia y Milénica Carlos Paz Informes y Ventas en Dinosaurio Mall Alto Verde Local 26 Rodríguez del Busto 4086 Bueno, recordemos que este es un aporte que hacemos desde este programa de televisión a la investigación que se hace sobre la muerte del rubio del pasaje pero que sirva evidentemente me parece que sí que hay una confesión que además esta persona habla a las claras de qué es lo que pasa en su familia qué es lo que pasa en su barrio qué es lo que pasa con su hermano su padre y su madre respecto al propio crimen del rubio del pasaje nos vamos al segundo y último corte ya en ADN en tres minutos volvemos Opina en Facebook ADN TV sitio oficial Vientos de esperanza y un sueño en el corazón De Anfunes emprendió un viaje para que estas calles de tierra llegara a la universidad pública y gratuita De Anfunes Universitaria De Anfunes Ciudad Pura Cultura Asociación Gremial de Empleados de Comercio Smata Córdoba Omar Dragun Conducción Tecnoconón en Córdoba Y también en Arroyito Tecnocolón Productos y Servicios Confirmado En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria Obtení hasta un 30% de rentabilidad Invertí en Ciudad Gama El desarrollo más importante del interior del país Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad 0800 777 4262 Gama Juntos Hacemos Futuro Cabazón Baños Químicos y Desagotes Julio Roca 426 teléfono 460 1089 Tomás Méndez se viste en Lerita Bueno señores hemos llegado al final de ADN y vamos a compactar todo el testimonio que conseguimos de este supuesto autor material del hecho del crimen del rubio del pasaje hemos dado muchos nuevos argumentos puede haber nuevas imputaciones seguramente pero lo que queríamos dejar reflejado es lo siguiente el narcotráfico está en Córdoba la policía en este caso del rubio del pasaje mira vos aparentemente no tenía nada que ver no tenía nada que ver nuestros gobernantes pero si tienen que ver con el narcotráfico y ahí es donde hay que poner el ojo si tienen que ver con el caldo de cultivo del narcotráfico para el narcotráfico la vida no vale absolutamente nada para quienes se drogan la vida no vale absolutamente nada para esos pibes que viven en Córdoba en tu ciudad que caminan con vos al lado que toman el colectivo con vos que transitan en vehículos al lado del tuyo para esos pibes tampoco vale la vida nada porque lamentablemente han caído en la droga y la droga si es responsabilidad de la policía del gobierno y también responsabilidad nuestra que miramos para otro lado cuando alguien vende que miramos para otro lado cuando alguien está implicado en un tema de drogas o cuando alguien está enfermo por las drogas me parece que hay que dejar de mirar para otro lado hay que involucrarse porque en cualquier momento en vez del rubio del pasaje podés ser vos porque las declaraciones de Kevin fueron tenía un problema con el Gil ese esperemos que ese Gil nunca seas vos que le choques un auto que le pises que lo pises en el colectivo o que tengas un problema de nada pero que para él la vida no vale lo mismo que para vos por eso nos vamos con el testimonio de Kevin quien se hace cargo de haber matado al rubio del pasaje pero ahora es el día que el juicio no sé si el mes que viene lo único que su nombre no sale porque sos menor de edad de mi hermano sale salió de mi hermano de mi padre de mi padre el pueblo que salía eran las iniciales la K la L si la L la L si ¿sí? 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 en realidad si ¿por qué se lo mataste en inglés? ¿por qué no mataste de la segunda función menor de edad? no, yo mi hermano no me viva mi llevo el nado mi hermano el que sucio hoy día ¿sí? 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 Yo empecé un poco el baile, yo fui al AME un domingo a la morocha, yo me fui calzado con una pistola. Acá ya no caí yo, y bueno, y la moto me estacionó y fui al baile, fui al de la morocha. Cuando salimos todos esos giros empezaron a buscar el jetas, empezaron a volar, ¿cierto? ¿Pero no era por ser madrugas? No, no, nada que ver, nada que ver eso, si no, nada que ver esto, chavo, muy eso. Pero yo me hice así, si no me hago así, no me hago así de todo. ¿Vos sos un narcotraficante? No, vos me vi en la casa hace años que la voy en la municipalidad. ¿Y de donde sale esto de que vende, que vende? ¿De que hace años que vende cocaína? Pregunta a la policía. Si no me hago así, me hago así de todo. Él se me hizo una por la selva, yo no sabía la pistola de abajo de la asiento de moto. Y se cae en una banda, el pil, el punto y todo por los pies. Y ahí me fui a como estar donde vivía, y generé el par, el pasaje. Bueno, comíamos en el cuarentena, no lo casi como si quería. E me piccaba, bueno, yo lo corto y lecchía. Bueno, yo lo corto, y lo corto y lo corto y lo corto y lo corto. ¿Y lo corto? Yo lo corto y lo corto y lo pego en la cabeza. Y yo fui y dije, papá, papi, mate uno, no sé qué, no sé qué puedo hacer. Y dije, papá, papi, mate uno, no sé qué, no sé qué puedo hacer. No quiero caer preso. Bueno, me dice mi papá, ahí vengo a ver alguna gente. Y me quedé con el muerto tirando un piso de cuatro horas con mi hermano. Me quedaron tirando la cabeza. Y después de mi papá, me dice, ahí encontré una gente que lo corro a Cintalucra y dice, para... ¿Pero se estáis preso? Sí, porque no era el cementerio. Me va a decir mi papá, yo, 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 mi hermano. Y si no queda mi mamá. ¿Pero por qué es otra plata? Era una boleta, un fiado de nurela. ¿De 80 mil pesos? ¿De por qué es algo de 18 mil pesos? Mi papá. Yo me necesito a mí y se cae. Es mi acto, mi acto, mi acto, mi acto, mi acto, mi acto, mi acto. ¿Es que está conmigo en el caucho? Ah, salió el diario y su tía, que es ese juicio. ¿Qué? ¿De qué? Yo no veo, no sé nada, yo, no, no, no. Yo estoy en el caucho, yo estoy en el caucho, yo estoy en el caucho, yo estoy en el caucho. ¿Qué? Yo lo hago un minuto con el que yo le hago con la 100 mil pesos, para sacar una caucho. ¿Por qué? ¿Por qué? El abogado, viste lo que hay que ordenar la policía, todo estaba mintiendo. Dice, ok, no te hicimos mintiendo porque no te lo hacen ni a pagar ni nada, ¿sabes? Porque si, si no voy a decir, no te lo hacen. Nunca, nunca, nunca. Y nunca lo pisa. De dos años que lo estuvieron chingiendo. Estuvieron chingiendo a mí, güey, y entonces... ¿Hacen un sango y cumbo de pasajero? ¿Ah? ¿Hacen un sango y cumbo de pasajero? No, pisa dos, cinco. ¿Pisa qué? Pisa coco. ¿Qué es eso? Pisa coco, eso, güey. Estaba haciendo cien, ocho años. ¿Ah, lo que viene? Sí, ese huele, caño, que no lo hace, güey. La noche me recuerda, que día es pasado. Y pienso cuántas cosas salieron bien. Cómo me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que sos feliz. Cuántas veces son días, cuántas cosas serán verdad. Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Qué lindo es ver la luna después de la tormenta. Los rayos se atraviesan, no puedo hablar. Te juro que si al hombre le hubieran dado alas, iría el fin del mundo solo con vos. Cuántas veces son días, cuántas cosas serán verdad.